vamos entonces con la otra parte del dulce sin iromantes donde lo que vamos a hacer es este anal o sea va a ser cortito esta parte no se preocupen hay una serie que ahora estoy abriendo el vídeo vamos a ver son tres minutos nada más son tres minutos para esto pero yo necesito mis auriculares para que no se me duplique el sonido esperen mi rodilla después de los 30 hasta en la rodilla el vídeo son tres minutos y a partir de ahí vamos a hacer un análisis el vídeo es un resumen así que no lo voy a mostrar completo para no arruinar la serie por si la quieren ver la parte que a mí me importa de la serie es justamente la parte que habla de la ansiedad y particularmente de dos personajes que me parecen muy importante y seguramente para quienes estén haciendo terapia respecto del tema de la ansiedad van a entender por qué estos dos personajes son muy importante soy vacía español ok bien a ver mi gente bella una de esas joyas audiovisuales que el extenso catálogo de netflix esconde es sin duda cortar por la línea de puntos la serie está escrita y dirigida por cero calcare un historietista italiano que vio como su serie triunfaba en la plataforma ya por 2021 ahora llega una secuela de la miniserie que podremos comentar por el canal en unos días resumiendo cortar por la línea de puntos este es cero el protagonista de esta historia una historia en la que todo se entremezcla para el final contarnos lo difícil que es mantenerse en esa línea de puntos imaginaria que representa lo que todo el mundo espera de nosotros cero tiene 37 años es dibujante de historietas está agobiado al ver cómo su vida avanza sin sentido alguno su mejor amiga de la infancia sara es quien hace mucho tiempo le presentó a alis una chica de la que cero enseguida se quedó prendado pero con la que nunca llegó a tener nada por sus inseguridades pasado el tiempo alis formó parte de su círculo cercano de amigos al que también pertenece seco un joven sin prácticamente ningún objetivo en la vida que se pasa los días jugando al póker para sacar algo de pasta bueno hacemos una pausa acá las pausas van a ser medias torpes porque va como a destiempo de de lo que de lo que yo veo por lo pronto bueno de qué tratar la historia justamente esta persona que tiene una crisis no se encuentra no sea ya es una historia que suele atrapar interés o sea quien no se sintió así si dice bueno no a ver es como hablamos uno tiene que escribir sobre lo que quiere escribir pero la historia a ver escribir sobre nuestro momento en el que no nos encontramos no nos hallamos me parece súper este súper enriquecedor siguiendo la historia básica sería esa y después están los dos personas que en realidad a mí me interesan que son seco y esta amiga y ahora van a ver por qué con episodios de su vida haciéndonos partícipes de sus miserias de las cosas que le enfadan y en general de lo que le vaya ocurriendo día a día todo esto con su inseparable armadillo que no es más que una representación de su conciencia cero se pelea a cada instante con él porque el animal no para de recalcarle lo que hace mal este es un personaje que sufre de ansiedad y cuál es una de las características principales de sufrir ansiedad justamente esto de recargar recalcarnos constantemente lo que hacemos mal lo que falta lo que podríamos haber hecho lo que podríamos haber mejorado lo que entonces me parece acertado o acertivo que el armadillo represente a la conciencia del personaje pero en realidad creo que yo diría que más que la conciencia es la ansiedad porque no es que el 100% de las veces o el 100% del tiempo nosotros estamos así tipo un armadillo diciéndonos todo lo estás haciendo mal entonces yo creo que el armadillo representa más la ansiedad del personaje que su conciencia que la conciencia está tomada o casi totalmente tomada por la ansiedad si eso a la persona que sufre ansiedad este recurso de usar un personaje para representar algo en este caso la conciencia o la ansiedad es bastante bastante utilizado en este caso eligieron un armadillo no lo sé debe ser algo de España en cada país se escogerá algo diferente hay un juego que de hecho es hoy no vamos con el tiempo pero para la clase que viene lo vamos a ver que es el lobo rojo donde la ansiedad está representada por un lobo rojo y vos lo que tienes que hacer es constantemente buscar que el lobo se relaje se tranquilice entonces bueno acá cuál es la función del personaje del armadillo representar la conciencia del personaje o más bien la ansiedad como cosa que se te tira encima y te dice yo tengo la posta amigo vos acá no pinchas ni cortas yo mando sí que es algo que nos pasa en la en la ansiedad entonces por ejemplo martín que suele trabajar bastante con el tema de la ansiedad acá tenemos él ha trabajado él le ha dado varias caras y personajes a la ansiedad esta es otra también otra alternativa y otra posibilidad donde en lugar de hacer una historia de un personaje que como vamos a decir realista porque me parece bastante realista la historia ahora lo van a ver pero un personaje que representa y yo creo que este armadillo viene también a aliviar a ver hay algo muy importante que yo siempre doy el mismo ejemplo lamentablemente es un ejemplo personal el tema del abuso si cuando uno es abusado se siente culpable se siente responsable siente que lo causó si crear contar una historia donde narras tal cual las cosas pasaron no sirve de nada es un repetir una y otra vez el mismo hecho lo escribís lo volvés a leer se lo lees a alguien y estás reviviendo el mismo hecho absolutamente igual ahora para mí lo más terapéutico y lo que más sirve lo que más ayuda es esto de construir un personaje que pase por lo mismo o algo parecido que sienta lo mismo que sentí o sea volcar tu experiencia o más que nada más importante tus emociones y tus sentimientos si en un personaje y de esa manera separarte y yo creo que justamente la función importante del armadillo es separar al protagonista de su ansiedad si algo sumamente importante porque justamente la ansiedad lo que te hace creer es que esos pensamientos que vos tenés son totalmente ciertos reales y la posta a posta y durante la terapia por lo menos a mí me pasó que me di cuenta de que esos pensamientos no eran realmente yo sino que eran como pensamientos intrusivos creo que se dicen o sea que venían a romperte las pelotas este pero que no eran realmente tuyos por ejemplo pensamiento como que soy mala escritora escribo mierdas no no sirvo para nada cuando no es algo que realmente crea de mí tampoco me creo viste la best seller de las escritoras pero digo no escribo mal entonces porque cuando voy a mostrarle mi trabajo a alguien es ese pensamiento de no pero vos escribís mal no le va a gustar lo que escribís entonces reconocer que ese pensamiento no es tuyo o sea que darle una forma a eso me parece una buena separación del personaje versus lo que es la ansiedad que es algo que si bien viene de nosotros surge de nosotros pero es ajeno a nosotros porque no es una realidad sino que son pensamientos que vienen a romper de las guindas continuemos agrandate eso vamos conociendo pequeñas historias de su pasado que le han convertido en la persona que es hoy en día cero está inmerso en un misterioso viaje con su amiga sarah y su amigo seco un viaje físico a una parte pero también un viaje personal a seguir descubriendo su mundo interior los tres están tratando de sobrevivir a una vida que en ocasiones no entiende la suerte o la desgracia que tiene cero es que sus amigos son mucho más prácticos que él sarah tiene el sueño de trabajar como profesora pero él explica cero que no siempre se consigue lo que se quiere ahora la chica trabaja en un sitio que odia pero del que trata de sacar la parte positiva seco en cambio vive porque hay que vivir haciendo que cero relativice mucho más los problemas que suceden a su alrededor pero lo que cero siente va mucho más allá que los problemas normales del día a día cero tiene ansiedad sufre por bien tres puntos sumamente importantes primero el acá describe muy bien lo que es la ansiedad el personaje se trata anticipar constantemente y se preocupa constantemente por todo lo que puede pasar que obviamente siempre es caótico siempre es malo y siempre es lo peor que te puede pasar en la vida o sea nunca te va a pasar algo bueno siempre va a ser algo malo ahora están acá estos dos personajes que es la chica y el chico uno es seco y el otro es la piba que no recuerdo cómo se llama la mina que quienes han trabajado se le rompió el dientito quienes han trabajado bueno ya después voy a buscar el dientito quienes han trabajado el tema de la ansiedad estos dos personajes representan dos elementos sumamente importantes para trabajar la ansiedad y es acá donde digo bueno estos personajes cumplen sí dentro de la historia la función de ser los amigos de pero también cumplen una función dentro de una terapia la chica que es lo que dice dice bueno mi sueño es este pero lo que conseguí es esto y bueno nada a ver la realidad que vivo es esta y tengo que sacarle el mejor provecho a esa realidad que me toca vivir algo que en terapia se trata mucho es decir bueno no yo quisiera ser por ejemplo la mejor escritora y reconocida al mundo bueno pero a ver lograste publicar un libro eso no es menos estás escribiendo lo que te gusta escribir eso no es menos porque no valoras eso porque no no disfrutas lo que tenés ahora para disfrutar en lugar de decir no todo lo que no tengo todo lo que yo quiero y eso pero no lo tengo en un cambio tengo esto pero no te gusta tener eso sí pero yo quiero eso no entonces esa es una gran parte y es una parte muy importante el trabajo de la ansiedad el entender de que bueno disfrutar el aquí y ahora que eso es más de seco el disfrutar lo que tenés y darle valor a lo que tenés en lugar de frustrarte porque lo que no tenés por lo que no conseguiste por lo que no hiciste por otro lado seco es un personaje que vive el aquí y ahora y eso es otra parte del trabajo de la ansiedad el vivir aquí y ahora el disfrutar el momento estos son dos temas que yo trabajé en terapia que volqué en mi novela Kitsune y por eso es como que los tengo frescos y cuando yo vi este vídeo dije ay por favor me siento como identificada y siento que que lleve adelante el camino que muchas personas que sufren ansiedad llevaron adelante y que personas que sufren ansiedad necesitan escuchar una de las cosas importantes también es esto el disfrutar el aquí y ahora no preocuparte por lo que va a pasar mañana no preocuparte por lo que va a pasar a la tarde no preocuparte por lo que va a pasar en una hora sino bueno ahora estás acá por ejemplo yo ahora estoy haciendo mi programa dulces y niro mandes ¿qué voy a hacer después de dulces y niro mandes? no me tengo a preocupar lo veré después yo realmente ahora estoy pensando en si voy a poder o no jugar a mi jueguito de dinosaurios porque la computadora está súper saturada por la transmisión pero quiero jugar mi juego de dinosaurios pero a la vez no sé si lo voy a poder jugar ¿entienden? no lo puedo evitar y eso que estoy tomando clonazepam pero igual la cabeza va a hacer si es parte de la ansiedad yo creo que acá estos dos personajes vienen a representar dos elementos sumamente importantes de trabajar y asumir en la terapia el valorar lo que se tiene y vivir desde lo que se tiene y el valorar y vivir desde el aquí y ahora entonces acá lo importante es justamente esto ¿no? más allá o sea la función principal y como así que vos decís bueno sí a primera vista son los amigos del chabón que le muestran otras realidades pero en realidad si vos ves la segunda capa o la tercera capa en realidad está hablando de otra cosa si esos amigos están hablando de cosas que se hablan en terapia representan cosas que se hablan en terapia el resumen lo hago hasta acá porque después el video en realidad habla de... o sea ellos están haciendo un viaje juntos y ahí es donde al pibe a este chabón, al protagonista que no lo tengo el nombre le explota todo en la cara porque él venía con este tucu 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 hasta que le explota todo en la cara por una situación y ahí empieza a hacer todo un trabajo la serie la pueden ver en Netflix, se las recomiendo o pueden ver, buscar resúmenes pero les recomiendo pasar por la experiencia y ver la serie más si pasan por la ansiedad no estoy 100% de acuerdo como se desarrolla la siguiente parte de la serie salvo toda la... lo que se analiza y se... como que medio filosofía toda la filosofía del final ¿no? que habla un poco también de lo inevitable de las cosas como son y demás que son también parte de la ansiedad entre otras cosas más profundas que no quiero hacerles spoiler porque no les quiero arruinar eso me parece que si pasan ansiedad es algo que... nada, vean la serie vean la serie, disfruten la serie, se las recomiendo así que bueno, quería mostrarles esta pequeña partecita para darles también unas ideas, unos ejemplos de cómo los personajes además de cumplir la primer capa también pueden tener una segunda capa representando o, digamos, trabajando otras cosas por fuera de lo que es la historia principal que es el personaje pasando por su crisis y son los amigos que lo acompañan bien, gente, hasta acá dejamos el dulces y nigromantes este hermoso primer programa, estoy súper contenta, estoy súper orgullosa me encantó la entrevista, lo vuelvo a resaltar me encantó la entrevista, no olviden dejar un me gusta y apoyar a los artistas, están todos los links yo después, ahora cuando suba el video a youtube, también voy a poner los links vayan a poner un me gusta, vayan a seguirlos, vayan a suscribirse apoyen a los artistas eso desde ya denle una oportunidad también a esta serie es una serie italiana, es algo nuevo, es algo diferente está muy buena, la animación es como... no es como la animación así oh, qué top la animación, pero... va, va, va así que, nada, eso gente, gracias por acompañarme gracias por estar desde acá, les agradezco mucho por estar, por acompañarme nos veremos en el próximo Dulces y Nigromantes que será a fines de marzo ya veremos a quien, yo ya tengo en mi vista a quien entrevistar y nos vemos el viernes que viene en el taller literario para leer y corregir textos sin más gente, nos vemos hola ok que sos un fantasma este, si le doy bien al botón vamos a ver lo que es la presentación Dulces y Nigromantes del final y si no le doy bien al botón, no lo sé este, Pedro, un placer el escuchar tu cátedra un gran abrazo y un beso hasta la próxima como siempre, el agullido del lobo nos vemos Pedro nos vemos Andrés nos vemos Lean que creo que se fue temprano nos vemos chicos en el próximo Dulces y Nigromantes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.